Jaco Claudia, esta madrugada tenemos que reportar un asesinato en el distrito de San Martín de Porres. La víctima es un ciudadano venezolano identificado como Carlos Enrique Bañez Arizmendi. La víctima de 24 años, según lo que nos han comentado algunos testigos, se encontraba bebiendo licor con unos amigos precisamente en la calle Las Negonias. Las evidencias de esta escena se encuentran en este lugar, pues hemos encontrado una botella quebrada aquí en este punto y según lo que han mencionado los vecinos, él discutió con una de las personas que se encontraba en esta reunión luego aparentemente de jugar un fulbito. Los vecinos también han informado que luego esta persona se retiró del lugar luego de discutir con la víctima y minutos después regresó y disparó dos veces contra el ciudadano venezolano identificado como Carlos Enrique Bañez Arizmendi. De hecho, podemos observar el cuerpo de la víctima a unos pasos del lugar donde la policía ha encontrado estos dos casquillos de bala, pues según lo que informaron también los vecinos, es que el sujeto realizó estos dos disparos y la víctima trató de escapar de las balas que realizó este asesino y finalmente su cuerpo terminó desvaneciéndose en esta parte del parque. Esto sucedió exactamente en la calle Las Begoñas, en el distrito de San Martín de Porres. Vamos a repetir la información. La víctima es un ciudadano venezolano de 24 años identificado como Carlos Enrique Bañez Arizmendi. Según comunicaron algunos vecinos, él vive por aquí muy cerca a este parque y tiene una hija que deja en la orfandad. No se encuentra en nuestra capital. Aparentemente la menor vive en Venezuela con su madre y también los vecinos han informado que la víctima trabajaba como construcción civil. No sabemos las causas de este asesinato. Ya la policía va a recoger alguna de estas evidencias que ha encontrado en este punto. De hecho, hay cámaras de seguridad aquí en la calle que van a poder determinar e identificar a este sujeto que asesinó a la víctima de 24 años. Este informe es desde San Martín de Porres. Compañeros, regresamos a estudios.